Ven aquí, ven aquí, a ver, arriba Ah, pues no, la verdad ya, ya Mira a tu padre Y nada más, pero ya son muchas cosas, así que, ¿le ha sido buena? ¿Le has hecho otra vez o no? Pasamos, pasamos, pasamos Vale, venga, espera, vamos a echar la carta Echa la carta ahí, y échala, así, ¿te ayudo? Ahí, muy bien, toma, una bolsa Vale, adiós Hasta luego, ya has venido todo